NOMBRE Simón EDAD 21 ¿Te gusta? Te lo regalo A ver... Ahí está mi puerta Simón, te voy a poner tu documento Y tu certificado de discapacidad No tengo No tengo ¿Tomás medicación? No ¿Puedes dejar de mover la cabeza, por favor? Lo bueno entender es que estás yendo a ese lugar Tus amigos de Teatro Infantil no son tus amigos Yo los conozco a tus amigos ¿Sabés eso en la cama? No Bueno, está bien ¿Sabés cocinar? Sí Digo, lo intento pero me sale mal ¿Sabés hacer la cama? Ella te va a hacer las preguntas... Que voy a salir a hacer las preguntas, me imagino ¿Sabés? 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 ¿Sabés?